Bienvenido a Dulce Paz, un devocional semanal para animarte a caminar con Jesucristo diariamente. Nuestro deseo es que hagas de Jesús la prioridad número uno de tu vida. Este devocional es presentado por el pastor Julio César Bonilla. Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos y amigos de la Iglesia de Dios, donde quiera que se encuentren, saludos en el nombre de Jesús. Espero que estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. En esta mañana quiero compartir con ustedes este mensaje o devocional titulado Honrando a Nuestros Padres. Posiblemente más de una vez hemos oído esta expresión, con mi santa madrecita no te metas, o no tolero que alguien hable o falte el respeto a mi madre, o también mi madre es lo más sagrado de este mundo para mí. En otras palabras, algunas personas estrictamente no toleran que a alguien le falte el respeto a su progenitora. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios encontramos la recomendación del mandamiento de Jesús en Mateo 19.19. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6.2 La pregunta es, ¿qué es honrar a padre y a madre? ¿Es hablar bien de ella o él? ¿Es no permitir que alguien hable mal de ellos enfrente nuestro? Creo que esto va más allá de estas preguntas. Honra en nuestro diccionario secular es muy superficial y carece de sentido en cuanto a un mandamiento divino. Sin embargo, cuando consultamos las escrituras, encontramos el verdadero significado. Porque si atendemos el mandamiento de honrar a Dios, nos encontramos con un estricto comportamiento personal del cual depende la honra o deshonra del nombre de nuestro Dios. Veamos lo que el apóstol Pedro nos dice. Si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera Pedro 1.17 En otras palabras, no es simplemente hablar bien de Dios y llamarle Diosito de cariño, como algunos lo hacen, o mencionar su nombre en todo tiempo. La honra a Dios va más allá de eso. Es de vivir una vida recta en obediencia a su palabra, la cual traerá honra al nombre de nuestro Señor. Si no sucederá lo que Pablo dijo a la iglesia de Dios en Roma en el capítulo 2, verso 24, en la versión nueva viviente. Dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Romanos 2.24 Después de esto, regreso al tema de mi devocional, de honrar a padre o madre, que va más allá de hablar bien de ellos o de solamente defenderlos cuando alguien los ofende. Porque muchos hijos se enojan que ofenden a sus padres, pero parece que ellos sí tienen derecho de ofenderlos. Incluso algunos han golpeado a sus padres, pero no quieren que alguien más hable mal de ellos. Qué irónico, ¿verdad? Cuando un hijo es un delincuente, ¿será que está honrando a sus padres? Cuando es un borracho, ¿será que está honrando a sus padres? Cuando su conversación está llena de lenguaje profano, ¿será que está honrando a sus padres? Cuando vive en inmoralidad sexual, ¿será que los está honrando? Cuando no obedece el buen consejo, ¿será que los está honrando? Pudiera hacer más preguntas, pero usted que me escucha puede formularse muchas más preguntas concernientes a la honra o deshonra de nuestros padres. Los dejo con esto. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria, honrar a Dios y a los padres, que significa e implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, al respeto, la admiración y la retribución. Por último, Mateo 19, 19 dice, Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Espero que sea de bendición este devocional en este día. El Señor les bendiga. Amén.